Y siempre gritan que es un inocente, que toda la gente sabe la verdad, que solamente por ser de la villa, ninguno del barrio lo quiso ayudar. Por mayoría de votos, doctores Ángel Amadeo Longarti y Bernardo Antonio Ruiz, absolviendo a Daniel Octavio Eduardo Viltelaxi, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, de los delitos de doble homicidio calificado crímenes causa, con abuso sexual agravado y robo calificado en concurso real, en el carácter de coautor, por los que viniera requerido a juicio en la causa originaria número 118.327 barra 11 del juzgado de instrucción de primera nominación, en virtud a lo dispuesto en el artículo 4º del Código Procesal Penal, Indubio Proreo, ordenando en consecuencia su inmediata libertad. Gracias. Gracias. Su madre estaba enferma, postrada, y al verla tirada no pudo aguantar. Tomó un revólver que tenía escondido, y se ha decidido, salió a robar. Entre un negocio frente de la plaza, cerca de su casa, gritaba al entrar, tenen relojes a la castinero, y con mucho miedo se puso a temblar. Volvió a la villa con grandes conciertos, su madre había muerto, no pudo aguantar. Volvió a la villa con grandes conciertos, su madre había muerto, no pudo aguantar. Fui destruido por lo sucedido, y re arrepentido se puso a pensar. No quiero ser un ladro callejero, devuelvo el dinero y así vivo en paz. Fue a devolver lo que había robado, y lo capturaron cuando quiso entrar. A lo encerraron, luego le pegaron, pero con el tiempo se pudo escapar. No tiene amigos, anda arrepentido, siempre escondido de la autoridad. Y me descabió borracho de ruido, y cuando se droga grita su verdad. Cuando se droga grita su verdad. Uno del barrio me quiso ayudar. Cuando se droga grita su verdad. Cuando se droga grita su vida Uno del barrio me quiso ayudar Desde la villa no pude tapar